Víctor, pues estoy meditando ir al Clásico el sábado en el TEC. Estás invitado cordialmente a disfrutar de un buen partido con tu gente, la adicción. Va a estar agradable. Muchas gracias, muchas gracias. Me halaga de tu parte, mi querido Víctor, que somos amigos de hace mucho tiempo, esta invitación al TEC. Con todo gusto, en verdad, de corazón te lo digo. Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.